Veamos gente, veamos Yo creo que voy a caer... O sea, no siempre caigo en el mismo lugar Pero... Veamos Obviamente que no siempre caigo en el mismo lugar A veces caigo en un lugar parecido, pero... Espero no cagarla No he encontrado nada todavía Necesito un arma No ¿Dónde? No hay nada No hay nada Hay gente No tengo arma No tengo arma No es la mejor arma que puedo tener, la verdad De correr a un lugar donde me dieran... Una tundita UAV enemigo activo Hostiles entrando al área, vigilen el cielo Hostiles entrando al área, vigilen el cielo Vele a alguien El gas está aproximando UAV enemigo activo Gente, gente, gente 細en el asiento B3 B1 F2 ¡F2 C... T... ¿T... 3... T... ¡T... T... ¡Suscríbete! Gente, gente Bueno, caen en el mismo lugar supongo Supongo que porque quieren recoger o lootear lo que hay acá Pero... Hay que estar alerta Las acercándose, reubicando zona segura Los mercenarios intentan escapar con el efectivo, hay que detenerlos A mí se vuelven a... Ok Se vuelven a llenar estos cofres UAB, enemigo activo ¡Soldado, enemigo, cerca! ¡Soldado, enemigo, cerca! ¡UAB, enemigo activo! ¡Oh! ¡Puedes hacerlo! ¡Puedes hacerlo! ¡UAB, enemigo activo! ¡UAB, enemigo activo! No me la creo Lo había hecho bien Tienes otra oportunidad, no la desperdicies Son verdad los terrenos ¡Adelante! O sea, lo había hecho bien Pero... No hay que hacer No puedo arrepentirme por lo que ya no sucedió Los más detalles ¡Vamos otra vez! ¡Pues si! No hay que hacer Ni, ni, ni Ni, ni, ni Ni, ni Ni, ni Ni, ni 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuidado a Tu-6! ¡El resurgimiento ya no será posible! ¡Listración finalizada! ¡Los precios volvieron a la normalidad! ¡UAV enemigo activo! ¡Hostiles entrando al área! ¡Vigilen el cielo! ¡Migas! ¡Está muy cerca! ¡Viva! ¡Viva! ¡Inemigo activo! ¡En serio! ¡Estamos entre los mejores diez! ¡Hijo de la puta! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡El resurgimiento ya no es posible! ¡Que tus acciones cuenten! ¡Gaz acercándose! ¡Reubicando zona segura! ¡Ataque de racimo enemigo! ¡Tengan cuidado! ¡Ataque de racimo! ¿Tiene alguien? Ahí viene el gas Pareciera, ¿no? Te salvé el trasero Último cinco Terminemos esto de una vez por todas Se acerca el gas Vamos a la nueva zona segura Un enemigo activo UAB, enemigo activo UAB, avanzado, enemigo activo Ahora se está aproximando Quedado en menos de cinco La próxima vez, la victoria será nuestra Tratamos de un buen maestro Nos mejora Estamos bien Una partida decente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!